Siendo de interés nacional, el sector agro y su potencial toma fuerza. Desde el Instituto Nacional Agrario se informa que trabajan en una independencia para que situaciones de los países vecinos no impacten en el consumo local. Pues, con Guatemala actualmente hay problema en abastecimiento de banano y lácteos a consecuencia de los hechos registrados en la hermana nación. Con Nicaragua hay riesgo de plátano, lácteos y carne. Y por supuesto con Costa Rica, productos de envasados. Mire, el sector agrícola es de interés nacional para todos, para todos los sectores, porque tiene que ver con alimentos, con ingresos, con combate a la pobreza, con capacidad de generar esos ingresos y poder comprar definitivamente en el mercado, no solamente las verduras, sino que la ropa, los zapatos, la educación, todo es importante. Y también es importante no depender de países como, en este caso, Costa Rica o Nicaragua, o en el caso también de Guatemala, de importar ciertos productos agrícolas. Yo sé que una vez dijo George Bush, que coincidí con él, solo en eso. Dijo, país que no produce lo que se come, no es un país independiente. Es el caso de Honduras y de todo. Debemos de ser totalmente independientes en esta, y lo podemos hacer. Con otros productos, en Honduras hay altibajos a razón de precios de compra y venta y permisos de operación o exportaciones. Hasta la Secretaría de Agricultura y Ganadería han llegado algunos de ellos. Los productores de papa, por ejemplo, alzan su voz porque se podría abrir el mercado para mayor compra de semilla, y eso complicaría el trabajo del productor. Cuando hablamos de abrir techos de importación, nos referimos al tema de que, en el caso mío, el cuadro de importación me permite ingresar al país cinco contenedores de semilla en un año. Al abrir, de romper un techo, quiere decir que yo puedo ingresar 10, 15, 20. Si usted tiene un amigo productor y tiene la capacidad de comprar un contenedor, se lo traemos la cantidad que él quiera y cuando él quiera. Ya el gobierno no lo rige, no lo dirá cuándo y cómo. En el 2019 o 2020, 2021 todavía, se vendió la papa a un precio récord negativo para los productores de 100 lempiras el quintal o 200. Eso es un fracaso total para muchos. Bueno, en Intibucá somos más de 700 familias en producción de papa. Y la preocupación de nosotros es porque viene mucha importación de papa. Los años que hemos tenido, estos años 2022, 2023, se han estado trayendo 75 contenedores. Y hoy quieren importar más de 150 contenedores. Y yo creo que eso es mucho con las organizaciones que quieren traer. Porque si viene toda esa papa, el precio del producto se va abajo y eso para el campesino no es rentable. Otros factores son los créditos con públicos y con privados y la tecnificación. En entidades privadas como Confianza, se confirma que a nivel de Iberoamérica, Honduras es ejemplo de apoyo al agro por la innovación en varios sectores. Se nos ha otorgado recientemente en el mes de septiembre un premio a la innovación. A la innovación gracias a que nosotros hemos llevado adelante durante alrededor de tres años un proyecto de innovación tecnológica en donde hemos procurado facilitar el acceso al financiamiento de los pequeños productores haciendo uso de la tecnología. Calidad de la semilla, si se le aplicaron los fertilizantes, si se le aplicaron en los momentos que se le debería de aplicar, si se está exportando un producto agrícola de calidad que cumple con los requerimientos internacionales, como por ejemplo lo que exige la Unión Europea, en este caso que para el próximo año también va a haber unas restricciones muy fuertes a las exportaciones con respecto a la no deforestación. Entonces, el usar toda esta tecnología permite brindar esa información, pero una información fidedigna. El sector agropecuario en el país, incluida la pesca, continúa siendo un importante sector para la economía hondureña, ya que representa el 12,6% del Producto Interno Bruto, dato según el Banco Central al cierre de 2022, y además es un importante generador de empleo, por lo que urgen más atención, más derechos y, por supuesto, tecnificación. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.